En efecto, fue de lunes primero hasta el miércoles 3, ayer concluyó, concluyó con una actividad efectuada por la magistrada Pacheco Huanta, jefa de la unidad de visitas de la OCMA. En cuanto a presidencia, dejaron algunas recomendaciones en la web jurisdiccional, aún no he tenido tiempo todavía, hablar con los jueces en qué habría consistido la visita respecto a ellos. En general, esta visita recién ha acabado ayer, y hoy día de las 8 de la mañana estamos en ceremonia por el día del juez. Seguro que mañana estaré coordinando con los jueces, pero hablando con la doctora Pacheco Huanta, me dijo que la labor desempeñada en general en la Corte de Cañete está haciendo... ¿Cuáles son las recomendaciones? Respecto a la presidencia, algunos pequeños detalles, nada más... ¿Como qué? Observaciones. Observaciones, a veces... ¿Como qué? Como le digo, no hemos tenido un tiempo de revisar, pero por lo general siempre está para prestar un mejor servicio a la comunidad. Funciones de logística, básicamente. ¿Tres días han recibido la queja de la ciudadanía de la policía de Cañete? OGM está integrado también por una oficina de atención a litigantes, en este caso, que está integrado por abogados libres, representan a la sociedad, y estuvieron acogiendo quejas. Me indicaron que fueron 76 quejas más o menos aproximadamente que recibieron, y que las recibieron inmediatamente. Básicamente, la mayoría de los casos las recibieron inmediatamente. ¿A qué se deben estas 76 quejas que no se pueden presentar de repente a los DEMA y Cañete? ¿Por qué? ¿No hay confianza en la ciudadano? ¿Qué pasa? Sí. Anteriormente se podía presentar directamente a los DEMA o OGM, el reglamento ha cambiado hace más de un año ya, el órgano de control, y todas las quejas deberían ser presentadas acá en los DEMA. La gente, dado que lleven a OGM, recurre presentando de repente, considerando ellos que puede resolverse en LEMA de manera distinta, pero se garantiza siempre en un debido proceso, sea en LEMA o sea acá. Muchas gracias, doctor. Sin embargo, se ha visto en otras oportunidades que se ha vulnerado el debido proceso en varios procesos. Sí, el ciudadano tiene todo el derecho de ir a que formule una queja y esta obviamente tiene que haber un resultado a través de una resolución, a mérito de una investigación, obviamente. Por ejemplo, hay una denuncia contra el propio jefe de la OGM en Cañete, el doctor Roberto Paredes de Águila, en la ciudad de Lima. Tengo entendido que el órgano de control OGM en Lima lo está investigando, no puedo darle más datos respecto a eso. ¿Y puede él investigar a cabo de ser parte de la OGM? ¿Qué opina usted? No puede, eso compete al órgano de control, tomar una decisión, no puedo decir nada. ¿No puede este señor ser separado del cargo, doctor? No me compete a mí decir eso, el órgano de control OGM directamente en Lima lo estoy investigando, eso es lo que yo tengo entendido. Pero sin embargo, se tiene, se tiene, ¿cómo puede una persona que está siendo investigada, puede resolver quejas contra algunos servidores jurisdiccionales o magistrados? Como le digo, mientras el órgano de control no te emite una sanción en definitiva, podría el magistrado seguir resolviendo las cosas. Porque básicamente se tiene que resolver con independencia, con parcialidad, lo que no se da, ¿no? El magistrado tiene que fundamentar sus decisiones, si no se encuentra fundamentada una decisión, él está sometido a... Mientras tanto, sí, el doctor Paredes de Águila, a pesar de que tiene esta denuncia, esta queja ante la OGM... No mantiene ese caso y no podría indicarle más. Muchas gracias, porque todos nos requieran meternos a la ceremonia. Gracias, señora presidenta.